Verdad sobre todo, verdad sobre todo, verdad sobre todo, verdad sobre todo Llegó la hora, hoy Yara se levanta No somos enclavos, somos guerreros inquebrantables Hoy Yara encuentra su camino Fuerzas ultra penetrantes, estamos cansados de los farsantes De los gigantes, uso mi arco para derribarte A tu opresión, empezó la rebelión, aguante desde mi sillón Solo medito, aquí voy a esperarte, no estoy descansando Soy una guerrera desafiante, delante, mis pasos van sacando al ignorante Con fuerza, sigo a paso, firme en resistencia Esto no es ciencia, estamos en supervivencia Paciencia, con paciencia, pero segura Seguimos defendiendo lo nuestro, nuestra cultura Realeza, no tenemos tiempo pa' nobleza Mi gente necesita valentía, con destreza, fortaleza Sigo en defensa de la justicia, masacrando a todo el que se acerque con malicia Noticia, salgan todos que empezó la lucha La revolución activo, todo el que me escucha Yara, saquen las espadas Let's go Yaranos, one, two, three, hibri go Yara, suban las espadas Let's go Escucha quien llegó, así mamá danza Yara, saquen las espadas Let's go Yaranos, one, two, three, hibri go Yara, suban las espadas Let's go Escucha quien llegó, así mamá danza Sencillo, aprieten la voz como un gatillo Que los clavos no se clavan si no usan el martillo Debemos defender la isla con arte bombillo No dejemos que nos vaya a dividir a Don Castillo Los conquistadores Llegaron, masacraron indígenas Viven entre tabacos que cultivaron En años 1600 de África Traen esclavos, los explotan Mueren, pero firme su legado Mi pueblo cansado Corruptos, apoderado Han ganado porque lo han elegido Nos han callado, pero de antemano Sabemos que esto no es sano Ahora el fuego revolucionario Arden los llaranos Asesinos Yo sé que solo quieren reprimirnos Quieren callarnos Hundirnos y confundirnos Por eso la protesta Yo con arte la combino Con la unión de todos Yara encontrará su camino Yara, saquen las espadas Let's go Yaranos One, two, three, hibri go Yara, suban las espadas Let's go Escucha quien llegó Máxima matanza Yara, saquen las espadas Let's go Yaranos One, two, three, hibri go Yara, suban las espadas Let's go Escucha quien llegó Máxima matanza Llegó la hora Hoy Yara se levanta Máxima matanza Máxima matanza Máxima matanza Gracias.